Oiga, le cuento que el panista Ricardo Anaya, excandidato presidencial, lanzó un reto al presidente López Obrador, tal y como lo ha venido haciendo. Los últimos días publicó un video en sus redes sociales donde afirmó que se presentará a declarar ante un juez a la misma hora y el mismo día que lo hagan, imagínense nada más, los hermanos del presidente Pío y Martín Obrador, recordando los videos donde reciben dinero en efectivo. Tras estas declaraciones, López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República que dé información sobre las acusaciones de corrupción en contra de Anaya, incluso si se viola el debido proceso. Detalló que en este asunto de interés público y por ello debe de haber transparencia y así evitar que le siga echando la culpa. Suben de tono, suben de tono. Lo sabe, lo que pasa que es chueco, hipócrita. Sabe muy bien que yo no persigo a nadie. Yo no soy de malas entrañas. Yo no odio. ¿Quién lo manda? Agarrar dinero. Así la agenda nacional. Pero déjenme les platico que ahí no paró todo. La Fiscalía General de la República le entró al quite. Tal y como lo solicitó el presidente López Obrador, la Fiscalía dio a conocer una versión pública de la denuncia y la investigación que se realiza en contra de Ricardo Anaya. De acuerdo con declaraciones del propio Emilio Lozoya, quien era director de Pemex, pues a través de una persona de su confianza, cuyo nombre es Norberto N., se le entregaron 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya en las instalaciones de la Cámara de Diputados en el 2014 para que votara a favor de la reforma energética y beneficiar de esta manera a la empresa Odebrecht. Y la respuesta de Anaya no tardó en llegar. Calificó como una locura la prueba de la Fiscalía General de la República e incluso los llamó incompetentes. Aseguró que su voto fue 8 meses antes de la supuesta prueba, que tenía 6 meses de no ser diputado cuando fue la supuesta entrega y, por último, que considerar un voto a favor de la reforma energética como prueba de soborno es una locura. ¿Usted qué opina? La UIF también reaccionó ante este tema. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, recordó que Ricardo Anaya es una de las 70 personas que actualmente están señaladas por Emilio Lozoya de haber recibido estos pagos ilegales para aprobar la reforma energética. Dijo también que la UIF va a estar presente en la audiencia de imputación en contra de Anaya con la idea de colaborar en todo momento con la Fiscalía General de la República. Recibiendo dinero en efectivo, Andrés.